¡Ahora sí! ¡El gordo está más gordo! Manda tu boleto al apartado postal 5006037 para que seas sorteado los lunes en el programa Pácatelas de Paco Stanley. Si sales sorteado, pégale al gordo con Laura Flores los días lunes y jueves a las 5.30, 6.30 y 7.30 de la noche por el Canal de las Estrellas. ¿Y tú qué harías con 300 mil nuevos pesos? ¡Ahora sí! ¡El gordo está más gordo! ¡Pégale el gordo, pégale ya! ¡Gracias!